En el municipio de Buenos Aires, comarca Tolesmaida Rivas, varias familias están pidiendo ayuda puesto que se quedaron sin alimentos ni ropa debido a la fuerte inundación de este martes. Aquí en nuestra comunidad pues se llena, se inunda de agua y no tiene salidero, entonces nosotros como familia tenemos que apoyarlo uno a otro aquí, entonces si tenemos necesidades con lo que es víveres, alimentos, porque la provisión que teníamos pues se los dañó a través de que nosotros estábamos dormidos, no esperábamos este fenómeno que hubo y cuando los levantamos pues ya los levantamos a la rodilla, entonces no nos dio tiempo de sacar nuestro alimento para que no se dañaran, entonces estamos con las necesidades de poder adquirir alimento. Una parte se fue a evacuar a la escuela de aquí de la misma comunidad, pero son personas que no tienen mucho problema pues con las inundaciones, pero sin embargo las evacuaron por cualquier cosa, entonces como nosotros somos opositores al gobierno, pues a nosotros no nos han brindado ninguna ayuda. El agua potable se encuentra contaminada, dijo una de las habitantes. Pues la necesidad que tenemos aquí en el municipio de Buenos Aires, Comarca Tólez Maida, es que necesitamos apoyo con víveres, necesitamos víveres, necesitamos agua potable, porque aquí donde estamos nosotros pues ya gracias a Dios escurrió un poco el agua, porque hicimos un trabajo hacia el lago de Cocibolca y estamos un poquito pues ya las casas ya están secas, gracias al señor, pero si necesitamos víveres, necesitamos lo que es cosa básica, papel higiénico, todas esas cosas, porque perdimos pues muchas cosas, las provisiones, el arroz, el ofregón, se mojó porque estábamos dormidos y cuando miramos que ya estábamos al agua a la rodilla, entonces ya no pudimos capear lo que es granos básicos, no pudimos capear, estamos sin alimento. Para Noticias 12, Castalia Zapata.